Recién al inicio de nuestra edición central, planteamos el adelanto, el anticipo que traía nuestro compañero Julián Chabert y tiene que ver con los casos positivos en un geriátrico. Así que volvemos directamente para seguir hablando no solamente de esto, sino de otros temas que planteaba con respecto a, a ver, el tema que nos preocupa a todos, que es las camas, ¿no? Que si llegamos a pasarla de una manera un poco complicada, Juli, estamos en la dificultad y sobre todo aquellas personas que son consideradas en el grupo de riesgo de conseguir una cama. Exactamente, de altísimo riesgo, Gisela. Estás hablando de personas que tienen 80, 85, 90 años, que obviamente uno llega a esas edades con enfermedades preexistentes. Pero bueno, malas y buenas. La mala es la cantidad de días que hay que esperar para que un hisopado, para que te hisopen y para que te den el resultado. Y en esos días, mucha gente con síntomas, porque no tienen los hisopados, circula contagiando gente, esparciendo el virus por muchas razones. Porque, la principal es porque muchos no pueden aislarse 10 días por si las dudas, porque tienen que salir a trabajar, porque tienen que buscar la comida. Les hablábamos la semana pasada de una persona que había esperado la ambulancia 24 horas, que no llegó, que estaba muy asustada con los síntomas y que se fue en micro a hisoparse. O sea, el virus circula por la ciudad por esas cosas también. Bueno, en este geriátrico, desde que empezaron los abuelitos con síntomas hasta que tuvieron el resultado, pasaron 10 días. Es una barbaridad. Lamentablemente, es lo que está pasando en el Gran Mendoza. Bueno, acá no estamos en el Gran Mendoza, estamos en el Este, pero los resultados, los hisopados se hicieron. O sea, el estudio se hizo en el Gran Mendoza y evidentemente ese es uno de los colapsos que hay que tener en cuenta. El otro es lo que les decía, el geriátrico se transforma en un pequeño hospital porque no hay dónde llevarlos a los abuelitos. Hablamos de 26 positivos que al momento en el que llegan ya han convivido de distintas maneras los 35 abuelos. Así que el director nos decía, Julián, para nosotros los 35 son positivos y así lo tomamos. Claro. Porque además los aislaron muchos días, pero también les pasaba que los abuelitos se les deprimen. Entonces necesitan estar con gente y tienen que ver todo el tiempo esto de tenerle las defensas altas, de que ellos estén contentos, de que ellos estén lo mejor posible y pasar por este mal trago. La mala, como te lo decía, los días que estamos tardando en hisopar a la gente y en tener los resultados, la falta de camas, porque acabo de hablar con Martín Sevilla, director provincial del PAMI, me decía, Julián, lamentablemente no hay camas de terapia para los abuelos, como no hay para nadie. Por eso a este director del geriátrico le van trayendo los elementos, salvo terapia intensiva, todo lo tiene que hacer acá en el geriátrico. Inclusive le van a traer tubos de oxígeno, o sea, todo lo que no sea terapia, que evidentemente no pueden venir los terapistas al geriátrico, todo lo que no sea terapia se hace en el geriátrico. Y ya si el abuelito sale porque está respirando mal, oxigenando mal, y sí o sí necesita pasar a terapia. Y más con esa edad no va a tener un paso intermedio, va a ir del geriátrico a terapia. Esperemos que no pase y acabamos con la buena. Llegan los resultados. Los 10 días después de los síntomas, ¿qué significa? Que ya están saliendo, o están afuera o están saliendo. Y me contaba el director, y es muy interesante, que le decían los abuelos, bueno, por ejemplo, una abuela de 90 años, yo estoy contagiada, tuviste el virus, pero ya saliste, le decían, para que no se angustie, porque además si han pasado 10 días y ya no tiene síntomas, lo más probable es que sea cierto, que ya pasó por el virus. Así que, buenas y malas, han trabajado muy bien en este geriátrico. Nos contaba también cómo ellos se tienen que aislar en su propia casa, a las 13 personas que atienden a estos 35 abuelitos, porque entienden que todos tienen el virus. Imagínate pasar tantos días en un lugar donde hay tantos contagiados. El virus está en todas partes, está en los platos, está en los cubiertos, está en los vasos, está en todo lo que tocase. Entonces, obviamente que no pudimos entrar, ni se nos ocurrió, pero tienen muchísimas medidas de seguridad. Los que trabajan se aíslan en sus propias casas y acá adentro se manejan como que están todos contagiados. A pasarla, les quedan pocos días porque ya van saliendo. Recordemos que los días más complicados para el virus se sabe y se cree que es el 4, el día 4 y el día 5. Así que parece que estos abuelitos esta vez van a zafar. Y nos decían también, y es cierto, que mover a una persona tan grande con el virus es complicado y ahí es cuando también se enferman de más gravedad. Así que, están en el geriátrico, están bien cuidados, están en comunicación con su familia, siempre con la tecnología, nadie los puede venir a ver. Así que bueno, parece que lo peor ya pasó y nos quedan estas dos grandes luces de alarma para este geriátrico y para todos nosotros. La falta de camas y el tiempo que están tardando los hisopados en hacerse y en tener los resultados. Así que, lo hemos dicho mil veces, pero lo vamos a volver a decir. Realmente es el momento para hacer lo que el gobierno dice, lo que el gobernador dice. Hay que salir lo menos posible, por lo menos hasta que esta curva exponencial, tremenda, que solamente está creciendo desde hace un mes y pico, empieza a calmarse y ahí podamos pensar en hacer otro tipo de actividades o en relajarnos de alguna manera. Hoy por hoy es imposible pensar en eso. Totalmente, y sobre todo esto pedir que aquellas personas, nosotros sabemos que hay algunas que tienen una situación por ahí complicada, pero aquellas personas que les demore el testigo, que demoren el hisopado y si tienen síntomas y pudieron estar cerca de alguna persona de la cual se pudieron contagiar o por el simple hecho, porque ya está en todos lados, como lo decías vos, el virus, que trate de no moverse, de autoaislarse hasta o entre tanto tener el testigo o el hisopado para no generar mayor contagio. En esto sé que en algunos casos es muy difícil, pero igualmente uno si trabaja tiene que llamar, comunicar y no puedes ir a tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces tratar de ser conscientes lo más que se pueda. Es difícil, Gisela, es muy difícil porque además si es una persona que vive dentro de un núcleo familiar, no estás hablando de una sola persona, sino de toda una familia que por ejemplo tiene que quedarse encerrada, que alguien le haga las compras, que alguien les traiga los elementos, como vos decís, los trabajos, los que tenemos hijas chicas, quién nos cuida a la chica o la hija. Es un tema, Juli, yo lo sé. Ya no lo podés llevar a ninguno de los que te los cuidan, es todo un tema. Sí, es todo un tema, pero bueno, hay que ver de qué manera lo podemos... Sí, pero no queda otra. Lo podemos hacer totalmente. Bueno, muchas gracias, Juli. A ustedes, chicos, buenas noches. Estén muy bien. Buenas noches. Enunciaba algunas realidades, Julián Chabert, nuestro compañero. Una de ellas tenía que ver con la falta de... No, 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 no.